En Bogotá encontramos a un bumangués rodeado de vestidos de alta costura y belleza que se inmortalizaron en muñecas tipo Barbie. La historia comienza cuando Oscar desde los 10 años inició su experimentación cosiendo y manifestó su interés por las pequeñas prendas, lo que lo conllevó a crear su primer vestido a los 11 años. Ojo y cuando el tiempo ha pasado tiene una gran colección que lo destaca a nivel internacional para vestir a pequeñas muñecas. Hay más de 15 muñecas y hay otros tres vestidos en vitrina. La pasión nace desde que era niño, desde que tenía más o menos 11, 13 años que fue cuando empecé a coser y ya desde ahí en adelante empecé a la colección y a realizar los vestidos. Esta no es una tarea fácil para Oscar. Hacer vestidos para pequeños cuerpos debe realizarse con cuidado y la puntada debe ser exacta y precisa. Los que están aquí más que todo en la exposición, la inspiración es, muchos son de reinados de belleza, de lo que son concursos internacionales, otros nacionales y otros son vestidos de red carpet, de alfombra roja y así, vestidos de alta costura más que en la zona. La exposición del bumangués Oscar Plata Dolls estará hasta el próximo 10 de febrero en el Museo de Trajes de Bogotá. Aquí ustedes podrán apreciar 21 muñecas tipo Barbie. Lo mejor de todo es que la entrada solo cuesta mil pesos. Cuando este talentoso diseñador decide realizar alguna réplica exacta de alguna reina de belleza, no hay quien ponga en duda su gran talento. Y este es un claro ejemplo cuando hizo la muñeca casi que gemela de la Miss Venezuela Irene Eser en el Miss Universo 2013. Su admiración por ella quedó plasmada en las telas y canutillos que utilizó para hacer su versión en minibar. Bueno, una de las muñecas que más me costó trabajo realizar su vestido fue la de Irene Eser, que fue el vestido inspirado en el Miss Universo 2013 y lo utilizó la señorita Venezuela que fue top 5. La dilanciación fueron casi dos meses y sobre todo por el tallaje de la transparencia a las mangas fue lo más complicado. Y el bordado que fue lineal y entonces siempre se tomó tiempo. Igual así era más que todo como en las noches y eso fue lo que trabajaba en ella. Un bumangués que muestra su pasión creando y confeccionando vestidos tanto para grandes como para muñecas en un mundo rodeado de telas y fantasías.